Según la Organización Internacional del Trabajo, las mujeres se encargan del 80% de las tareas domésticas, lo cual restringe el crecimiento y participación efectiva en el mundo del trabajo. Esta es otra de las violencias más graves que padecen las mujeres, los estereotipos de género que se traducen en una doble jornada laboral y que condicionan el crecimiento. Gracias a la transparencia, estamos en posibilidades de construir programas y políticas públicas focalizadas para mejorar situaciones que vivimos las mujeres.